hola a todos que tal os quería desear un feliz año 2012 para eso estamos ya a día 1 y comentar un par de cosillas que puse ayer para cena y que me parece que pueden quedar muy bien para comida de reyes para cualquier comida para una fiesta o para lo que sea o para quedar muy bien con la suegra un día que la invité a comer puse estos vasitos que son de plástico que cuando invitaba mucha gente pues la verdad que tiro de cositas de plástico y puse la ovita se me ocurrió ponerle esta cintita que es de regalo que la compré en los chinos que tengo estos paquetillos aquí así me parecía muy ancha y la abrí por la mitad la corte así que y la abrí por la mitad luego le hice aquí un nudito que lo pegué con fiso y después cogí la tijera que no la encontraba cogí la tijerita hice así tiré de aquí así fuerte y sale el risito con que hagáis así con la tijera fuerte y tenséis ya sale el risito y queda un vaso pase un vasito de plástico la verdad que queda mono y decorado también lo utilicé para una fiesta de cumpleaños de mi niña que ya no tiene edad de usar vasito de boesponja ni de princesa ni nada de eso y puse los vasitos así con estos moñitos y le gustó mucho a los niños y otra cosilla que os quería comentar que puse fue el postre aparte de los turrones y todas esas cosas dije es que me apetecería algo de fruta que refresque que limpia un poco el organismo hizo una brocheta así esta que tiene un trozo de melón un trocito de kiwi un trozo de plátano y una fresa y la verdad que quedó muy chula muy rica triunfo a todo el gusto todo el mundo la tomó la podemos presentar o en una piña así está las clavamos así tipo banderilla a mí se me ha ido ahora para abajo pero una vez que la que le veis bien para dentro queda mucho la ponemos unas cuantas depende de los invitados que tenga y si la piña no la tenéis o resulta cara lo que sea también se pueden clavar aquí este melón está vacío que es el que utilizado para hacer la brocheta y se pueden clavar igual se ponen aquí así bueno al revés así clavadita ponemos un montón y la verdad que quedan unas banderillas muy chulas y muy apetitosas de comer también puse otro pinchito con ensaladilla tropical en unas cucharitas en ésta que quedaron muy guapas las tienen hasta en los bazares de los chinos las puse así en platitos con ensaladilla tropical y la verdad que también triunfó y os quería comentar esas cosillas por así lo queríais usar al día de rey yo os digo que para cualquier comida queda muy bien muy chulo y nada enviar un besito y de verdad que muy feliz año feliz 2012 y y y y y Gracias.